Sí, vamos a compartir lo que estuvimos viviendo durante el fin de semana en Ibarlucea. Volvieron los espectáculos y a poquito se va reactivando, la familia tiene espacios para poder salir, para poder juntarse, para poder disfrutar y en este caso la música estuvo presente, la música como protagonista. Por supuesto, estuvo presente la música, estuvo presente la familia, por supuesto que con todos los cuidados, que esto es fundamental porque a la hora de realizar lo que son los espectáculos, como los que se están realizando, es importantísimo que todos tomemos las precauciones pertinentes y que todos colaboremos también con el cumplimiento de estos protocolos, para que este tipo de espectáculos que son para la familia, que viene muy bien también para los artistas, artistas que vuelven a los escenarios que durante todo lo que fue el año 2020 estuvieron lamentablemente parados. Entonces, de a poquito tenemos que ir tratando de colaborar todos para que este tipo de espectáculos, como lo que pasó el día sábado en la localidad de Ibarlucea, pueda llegar a ser una realidad en distintos puntos de aquí de la región. Y vamos a compartir lo que fue la primera parte, de la primera parte le vamos a contar de la localidad de Ibarlucea, música cerca tuya. En esta primera parte vamos a compartir Germán Rosales, la música de Germán Rosales y también de la Bruja Salguero, que además estuvieron presentes en la Feria de Artesanos y Emprendedores. ¡Adiós! ¡Donde repican las hallas buscando pan de madera! ¡Ves a las palitas arriba! ¡De dónde salió ese mozo! ¡De dónde es que habrá venido! ¡Bajo un pala viene atado su caballito escondido! Maruelito colorado, sombrero quebrado en lala Con machita gastadita, parece cigarro hinchada ¿De dónde salió ese monstruo? ¿De dónde es que habrá venido? Bajo un paladín y atago en su caballito escondido Cuando baila un refugio, jalopa sus ojos negros Y una morena decía, parecen del mismo infierno Bailando toda la noche le ha pegado bien lindo el trago Con quien a casa de su caballo se fue la mejor del pago Ya viene asomando el alba, se han manchado los musiqueros Y el del bando ni un decía, a mí que es a la manquero ¿De dónde salió ese monstruo? ¿De dónde es que habrá venido? Bajo un paladín y enatado en su caballito escondido A dónde quieras que vayas la mala suerte se arriba Para mí no hay rosas, para mí todo es espina Bajo un paladín y enatado en su caballito escondido Bajo un paladín y enagandante ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!